Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora es difícil, ¿qué es? Siguiente, eliminada. En pide una ingresa, una lista de palabras separadas por coma, eliminar los espacios en blanco de cada palabra, convertir la primera letra de cada palabra en mayúscula, contar cuántas palabras comienzan con una vocal, y mostrar las palabras unidas en una sola cadena, separadas por guiones. La entrada esperada sería esta, salida esperada en mayúscula con guiones, y luego palabras que empiezan con vocal. ¿Vale? Quiero que pone, download grammar and spelling checker for Spanish, porque pega un montón de texto en español del enunciado, o mira, ¿por qué no? Y ahora, empezamos. Entrada, input, escribe lista de palabras separadas por comas, y siempre strict, para que no haya espacio delante ni detrás. ¿Vale? Primero, dividimos la palabra en cadenas, es decir, que hacemos una lista de palabras, que se llama palabra, formada por palabra.strip, o sea, de cuando saque cada palabra, le quito los espacios delante y detrás, para cada palabra en la entrada que esté separada por coma. ¿Vale? Que le estoy diciendo que el carácter de separación es la con. Entonces se me devuelve una lista de palabras. Ahora, palabras, mayús, con la primera letra en mayúscula. Pues lo que hago es generar una lista aplicando la función title a cada palabra en la lista de palabras. ¿Vale? Cochete significa que voy a crear una lista. Ahora, ¿cuántas palabras comienzan con una vocal? Pues las vocales, ¿cuáles son? A, E, O, U, y O, tendría que poner la con.tile también, pero no la voy a poner. Ahora, contar vocales igual a cero. La variable vale cero y ahora, para cada palabra en las palabras mayús, si la longitud de la palabra es mayor que cero y palabra cero, es decir, se refiere al primer carácter que está en la lista de vocales, entonces, contar vocales e igual a contar vocales más uno. Y luego las uno todas, que sería resultado igual a guión punto join palabras mayús. ¿Vale? Así que uno con guiones, todas las palabras, eh, la lista palabras mayús. ¿Vale? Print resultado del tirón, no me lo voy a pensar. Y luego print contar vocales. ¡Hala! A ver lo que hace esto. Venga, lista de palabras, se va a dar por coma. Hola, amigo, qué tal estás. Hola, amigo, qué tal estás. Dos. Ah, y estás. Pues perfecto. Tres. Tres. Tres.